Santiago Taboada, 38 años. Nació y creció en la Ciudad de México. Padre de dos hijos. Ama el fútbol, los tacos y garnachas. Aprendió la importancia de trabajar duro con su abuelo en la botica de la familia. Es formado en Derecho por la UNAM. Tiene una maestría en Estados Unidos y especializaciones en España. Fue diputado federal, legislador constituyente y es el actual alcalde en licencia de Benito Juárez. Transformándola en la alcaldía más segura y con mejor calidad de vida del país. Es un hombre fuerte, moderno e innovador. Y está preparado para cambiar la Ciudad de México. Santiago Taboada, precandidato a jefe de gobierno. El cambio que queremos. PAM.